Esta mañana me siento muy contenta y muy feliz de poderlos visitar y de venir no con las manos vacías, sino con algo que lo damos de muchísimo corazón para todos ustedes, para su familia, para que lo compartan el día de mañana. Que Dios los bendiga, que tengan un excelente año lleno de amor, de paz, de prosperidad, de trabajo, de salud. Pero por sobre todas las cosas quiero decirles que las puertas del ayuntamiento siempre están abiertas para apoyar en lo que podamos. Cada año vamos a ir haciendo obras en cada una de las comunidades para que al término de los cuatro años tengamos un gran avance en cada una de ellas. Así es que a nombre de todo el ayuntamiento les deseo un feliz año y les voy a repartir un pollito que está con mucho cariño y mucho amor para cada uno de ustedes y sus familias. ¡Feliz año! Les doy gracias porque ahora sí se preocupan por uno, que nadie, ahora sí les doy las gracias que nos dan un pollo. Y les doy las gracias a la presidenta por este apoyo que nos dio, muy especial. Yo le reitero mi agradecimiento a la señora Leti que se está preocupando por que tengamos un 31 en unión familiar que desgraciadamente económicamente no nos alcanza para tener una buena cena, pero con esto nos da una esperanza, un granito de esperanza de que pasemos un 31 unidos.